a Facebook Live, entonces ahí estamos todos iniciados. ¿Cómo es con cross-posting? No tenemos que aprobar nada, ¿no es cierto? Se transmite automáticamente también desde Apps y Power. Esto es correcto según lo que yo entiendo. Nosotros, del lado nuestro, solamente podemos transmitir a un punto y en este caso es a CleverCast que está enviando a SwapCard. No tenemos transmisión desde este Zoom para ninguna red social, pero ustedes pueden ser compartidos. Súper. Bueno, Adriana, ya me confirman que estamos en vivo a través de Facebook Live, entonces creo que podemos dar inicio a la sesión. Muchas gracias. Listo, adelante. ¿Listo? Listo. Bueno. Hola a todas las personas que están conectadas acá por Zoom, quienes nos ven desde SwapCard, inscritos en el foro, y desde Facebook Live, de las diferentes páginas que nos están transmitiendo. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión sobre migraciones, vivienda y ciudades del cuarto foro latinoamericano y del Caribe de vivienda y hábitat. Antes de empezar, quiero pasar a algunos asuntos logísticos para que estemos claros. Quienes nos están viendo por la plataforma del foro, por SwapCard, podrán pasar a Zoom directamente para la sesión del networking al final de la discusión, que va a ser una sesión de networking y de Q&A, un diálogo más informal para todos los que estén en la sala de Zoom. Los incentivamos a que se queden hasta el final. Al final va a haber una rifa impulsada por el foro también. Entonces, pues bienvenidas y bienvenidos todos quienes quieran sumarse. Esta sesión está siendo grabada y estará disponible para quienes estén registrados en el foro en SwapCard. Y para eso también, para que sea más amable la comunicación, le pido a todas las personas que vayan a intervenir, que en el momento en el que vayan a intervenir, enciendan sus cámaras. Bueno, ahora sí, para iniciar formalmente, esta sesión está organizada por Cities Alliance, el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, SIDER de la Universidad de los Andes en Bogotá, y el BID con el apoyo de APSI. Es un diálogo entre representantes de distintos sectores y de diversos países de la región, en el que, digamos, a partir de un intercambio de experiencias y de un diálogo informal, buscamos fortalecer las conexiones entre procesos migratorios y la producción de vivienda y ciudades sostenibles, que a veces son asuntos que se tramitan por separado, pero que, como nos van a contar las personas que van a participar ahora más adelante, tienen unos puntos de conexión que todavía hay que trabajar y hay experiencias en distintos países de América Latina de las que podemos aprender. Entonces, vamos a hacer una discusión general primero y luego vamos a ahondar en los principios de uno de los productos de un lab pasado de Cities Alliance, que era el decálogo para humanizar la movilidad humana en México, que nos va un poco a dar la semilla de la discusión que vamos a tener y cómo los principios del decálogo pueden ayudar a guiar los esfuerzos de distintos países para enfrentar estos desafíos, pues que son acuciantes en la región, cómo responder desde el sector de vivienda y ciudades sostenibles al reto y a los desafíos, pero también a las oportunidades que nos ofrecen los flujos migratorios. Para introducir esta sesión, tenemos a Ana Claudia Rosbach, gerente regional para América Latina y el Caribe desde Cities Alliance, y a Felipe Vera, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, pues les doy la palabra de una vez para iniciar sin más preámbulo y luego entramos ya en el debate. Ana Claudia, adelante. Muchas gracias, Adriana. Yo igual voy a ser económica en mi intervención y quería agradecer a todas las aliadas y aliados para esta sesión y el trabajo increíble de Patricia y tuyo en armar esta sesión. Bueno, esta sesión es parte de la parte del foro que se llama Lecciones de los LABS, ¿no? Entonces, desde Cities Alliance coordinamos una serie de laboratorios de vivienda, LABS, en alianza con MINURVI, en alianza con socios en Guatemala y en México, enfocados en este tema del potencial de los flujos migratorios, de la migración, en la construcción de la política de vivienda y ciudades, ¿no? Yo creo que, y en un resumo muy, muy, muy corchito, ¿no? Yo creo que básicamente en estos ejercicios logramos abordar tres aspectos importantes y centrales, ¿no? Primero, el potencial del nexo, en realidad, entre integración social y integración territorial. O sea, la importancia de las ciudades en recibir los migrantes, no promover la integración socioeconómica, pero esto también conectado con ubicarlos en la ciudad. El segundo aspecto que tratamos es el potencial no utilizado de maximizar la perspectiva de migraciones en procesos de planificación y desarrollo urbano. O sea, ¿cómo considerar las migraciones de una manera más relevante en estos procesos locales de planificar el territorio de las ciudades? Y el tercer aspecto es el potencial de las remesas para apalancar los ahorros, conectar los ahorros informales con formales y la política de vivienda. Entonces, yo creo que estos tres aspectos fueron centrales en estas discusiones y van a aparecer hoy también durante esta sesión, ¿no? En estos tres procesos logramos construir y fortalecer comunidades de prácticas en la región de América Latina, en Guatemala y México. Y creo que el diálogo de hoy también tiene esto como objetivo, ¿no? Ir conectando los aliados, conectando las instituciones, conectando las organizaciones que están centradas en trabajar este tema y ir construyendo la narrativa, las conexiones entre migraciones, vivienda y ciudades. Entonces, yo paso ya a nuestro colega Felipe. Adriana, adelante, para que pueda también complementar la introducción. Adelante, Felipe. Muchas gracias a todos. Estoy compartiendo muy brevemente una presentación muy cortita. Muchas gracias, Ana Claudia. Muy interesantes los tres temas en que están trabajando. Nosotros solo queríamos quizás compartir algunos recursos que tiene el banco para informar esta discusión que creemos que pueden ser interesantes y algunos datos que también son importantes cuando pensamos en la escala que tiene este problema o estos desafíos para las ciudades, ¿no? Sabemos y vimos en la nota conceptual que se nos compartió que hacia el 2050, 350 millones de personas van a migrar en el mundo. La migración está creciendo muy, muy fuerte y las ciudades lo están sintiendo enormemente, ¿no? Hoy día el banco ha trabajado mucho en responder un poco a esta pregunta. Hemos visto que los países están enfrentando los temas migratorios de manera muy fuerte, pero las ciudades no siempre tienen las herramientas que son las que están en la primera línea para poder enfrentar estos desafíos e integrar en distintas perspectivas las complejidades de la migración. Entonces, el banco tiene, y queríamos solo compartirles, que tiene algunos insumos que pueden ser muy útiles para informar esta discusión. Hemos sacado tres publicaciones hace poco tiempo. Una de ellas tiene que ver con los datos, otra sobre estrategias y otra sobre visiones. La que tiene que ver con los datos es muy interesante y los invitamos a leerla porque lo que hace es un poco poner sobre la mesa este desafío, ¿no? Hoy día el 70% de la migración es interregional. Nos movemos dentro de Latinoamérica. Ha crecido mucho y sabemos que va a aumentar en un 50% en los próximos años. Y va a cambiar también de naturaleza pasando de ser de incremental, de flujos lentos, va a ser súbita, de aspiracional a formada, a forzada y de permanente a reversible. En ese sentido, en estas publicaciones hay mucha información que los invitamos a leer un poco sobre cuáles van a ser los nuevos drivers y los nuevos elementos que van a estar un poco en el backstage informando y dando un poco este contenido a cuál va a ser la naturaleza de la nueva migración y los desafíos que van a enfrentar las ciudades en los próximos tiempos. Y creo que esta conversación va a ser muy importante para poder de alguna forma pensar en cómo fortalecer a la escala subnacional sobre todo frente a estas nuevas competitivas. Así que muchas gracias. Con eso si quieren podemos dar pie a la conversación. Muchas gracias, Ana Claudia y Felipe. Bueno, entonces ahora sí podemos comenzar con nuestros participantes de esta conversación. Tenemos la oportunidad de dialogar entre personas que nos van a mostrar la experiencia desde América Latina en general, pero especialmente desde Guatemala, Colombia y México. Y son personas que vienen de distintos sectores. Entonces creo que la conversación va a estar muy interesante. Este primer, vamos a hacer una primera ronda en la que cada persona va a tener tres, máximo cuatro minutos para contar un poco, situar un poco su trabajo y cómo entran, digamos, desde qué sector entran y cuáles son los principales ejes de trabajo en esta articulación entre migración, vivienda y ciudades. Entonces, pues primero tenemos a Cintia Loría, que es la gerente programática en Fundación Avina. Ella nos va a hablar un poco de la experiencia regional. Pues Cintia, adelante. Comienza. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a poder compartir con ustedes este espacio. Nosotros, como Fundación Avina, desde hace diez años impulsamos un programa regional de migraciones que justamente y conforme avanza el contexto de la migración y las diferentes movilidades humanas en América Latina, hemos también vinculado hacia otras agendas, como por ejemplo el cambio climático, las ciudades y la planificación territorial. En este sentido, voy a hacer una pequeña ubicación del tema también para que me complementen los demás expositores que van a continuar en este diálogo. Primero, tenemos que reconocer que el 3.5% de la población mundial son migrantes internacionales y que si bien esto es una cifra significativa, poco se ha explotado, se ha explorado y reflexionado sobre el vínculo que tiene la movilidad humana a temas como la protección social en general y a la provisión de vivienda, que es uno de los temas que nos traen a esta conversación. En el 2015, gracias a la declaración de Nueva York y de los pactos globales que se instalaron, se invitó a las organizaciones a hablar justamente de este vínculo entre las ciudades y a enfocar los esfuerzos en la atención del movimiento de las personas en diferentes contextos de movilidad. Es importante también decir que los estados reconocen que las comunidades son fuertemente impactadas por los flujos migratorios y esto se evidencia en cómo se integra la migración en contextos como el social, el demográfico y el económico en un territorio al cual recibe diferente población migrante. Y especialmente en este último, también vinculado al tema laboral y al gran potencial que tienen las remesas y a la importancia económica que tienen las remesas en algunos países, principalmente, si hablamos Guatemala, Salvador, Honduras, estamos hablando de más allá de un 10% del PIB. Estos impactos a nivel de ciudades son múltiples y atienden a diferentes cuestiones sociales, espaciales y urbanísticas y por lo tanto, reconocer que tenemos flujos migratorios en un territorio es el primer paso para facilitar la gobernanza y la planificación del territorio. No podemos hablar de planeación si no sabemos concretamente con qué flujos y con qué personas estamos, a qué personas estamos atendiendo desde las ciudades y desde los gobiernos locales. Y por eso, este punto es inicial y fundamental en el arranque. Asimismo, también debemos por medio de estos mecanismos garantizar la debida recepción y manejo e integración de las personas en diferentes movilidades y que esto obviamente es fundamental para proveerles también o incluirlos en la provisión de determinados servicios y en ecosistemas de ciudades más justas, más equitativas, más inclusivas y que no solo, donde no solo se beneficien las personas locales sino también las personas que llegan a esos territorios. Reconociendo también que hay diferentes condiciones de movilidad, voy a mencionarlas rápidamente. Por un lado, tenemos la migración no forzada que es aquella migración que se desplaza a un territorio en busca de una oportunidad mejor de vida o de una oportunidad de trabajo y que lo hace de forma voluntaria, pero también tenemos un alto grupo de esta migración que es migración forzada y dentro de este grupo tenemos algunos como por ejemplo la población migrante interna normalmente de las zonas rurales a las ciudades, también migración internacional donde vemos que cada vez son más mixtos los flujos migratorios y que están incluso en diferentes condiciones de movilidad, ya sean tránsito, destino e incluso el otro grupo al que me quería referir son los retornados, las personas que han sido deportadas y especialmente en el marco y en el ámbito de las políticas actuales antimigratorias que tiene también el principal país de destino de los migrantes que en este caso es Estados Unidos. A esto también tenemos que sumar la población que se desplaza internamente por diferentes motivos como conflictos internos, situaciones de violencia generalizada, pandillas, desastres naturales y también poblaciones solicitantes de asilo y refugiados. Por lo tanto, esto que estoy mencionando no es ajeno a América Latina y el Caribe, es una situación y una condición a la cual se enfrentan las ciudades en nuestros territorios y muy especialmente algunas ciudades que son destino de estas poblaciones. Esto obviamente causa impactos en los territorios urbanos que se caracterizan por la pobreza y la informalidad y por el acceso o la falta de acceso más bien a sistemas de provisión de servicios básicos y del mercado de trabajo. Que también, como dije anteriormente, la principal razón por la que se movilizan las personas justamente es buscando oportunidades laborales y por lo tanto esto hace necesario poder establecer y hablar sobre la necesidad de tener políticas e instrumentos de ordenamiento territorial y planificación urbana innovadores e inclusivos. A esto tenemos también que sumarle como otro ingrediente la pandemia y todo lo que implica la pandemia no solo para las personas en general sino y con mucha claridad para las personas con diferentes o en diferentes condiciones de movilidad. Entonces, es también hablando no solamente de los aspectos negativos hablemos rápidamente voy a mencionar aspectos de oportunidad que podemos también ver en este contexto y es el caso por ejemplo de las competencias y habilidades que estas personas traen a los territorios y que es fundamental para que se piensen estrategias de inclusión que además sumen al desarrollo y al crecimiento de las ciudades que los reciben el flujo de remesas como ya lo mencioné pensar en instrumentos y mecanismos de inclusión financiera que incluso permitan el desarrollo también de otros servicios como la educación la salud la vivienda que también son requeridos por los migrantes y acá fundamental y lo dejo solo puesto sobre la mesa para continuar más adelante el debate importante hablar de la regularización como un tema que debe ser discutido en este debate porque la regularización también es el vínculo y el vehículo que permitiría también el acceso a muchos de estos servicios y a estas necesidades finalmente es reconocer que los gobiernos locales no pueden estar ajenos a esta discusión tienen que estar presentes porque ellos son los primeros que se relacionan con los migrantes son los primeros que requieren también contar con instrumentos de planificación para proveer los servicios a esa población que llega a sumar a la población en general de las ciudades lo voy a dejar por acá para que podamos continuar más adelante vale listo Cintia muchas gracias creo que fue una contextualización muy importante de la magnitud la dimensión y ciertas características del problema que nos va a servir mucho para situar ahora el debate y luego podemos entrar en detalle entonces continuamos esta ronda rápida con dos personas de Guatemala Eduardo Aguirre que es expresidente del Colegio de Arquitectos de Guatemala y representante de Cementos Progreso y Betsy Revolorio que es representante de la Comisión Nacional para la Vivienda de Guatemala Conavi ellos van a hacer una pequeña presentación conjunta desde estos dos sectores enfocados en el sector de la vivienda adelante Eduardo Aguirre muchas gracias en este caso pues nosotros estamos trasladando un proceso que hemos ido impulsando con el Consejo Nacional de Vivienda de Guatemala integrando más de 50 entidades que trabajan en el sector tanto públicas privadas academia municipalidades y otras instancias que pues aportan y pueden tener un rol dentro de este proceso y la el punto de partida ha sido al momento de actualizar la política evidenciar como esa relación de las remesas y de todo el fenómeno migratorio con la vivienda que es tan fuerte y que nos permite y nos obliga a la vez a pensar en todas esas estrategias para prevenir a través del desarrollo de la vivienda esos procesos migratorios también mejorar la forma como se invierten las remesas y el capital de ahorro que principalmente los migrantes ven a través de esos recursos y después ver también cómo él puede irse orientando de mejor manera el acceso a vivienda para quienes pues van a ser retornados o son retornados dentro de nuestros países entonces vemos y partimos de la idea de que muchas de las causas de la migración están relacionadas directamente con la precariedad de la vivienda y de las condiciones habitacionales que se tienen verdad la pobreza la desigualdad la falta de acceso a servicios la falta de oportunidades nuestro caso nuestro país eso es muy marcado y son miles las familias que están viviendo en esa situación y luego el impacto de fenómenos ambientales que nos han golpeado fuertemente las tormentas en algunas áreas pues algunos terremotos y otros tipos de fenómenos que al final hacen que en Guatemala pues el déficit habitacional cada vez sea más grande y con un crecimiento muy rápido que difícilmente logramos impactar nosotros como como del sector público entonces necesitamos ir sumando otros actores que contribuyan a estos procesos luego vemos también que en Guatemala tenemos carencias muy grandes el tema de la cantidad de hogares que aún tienen piso de tierra es alto y que se concentra en ciertas áreas del país que están siendo siempre pues focos de migrantes entonces como logramos condiciones en esos lugares mejoren sumando también todo ese reto de lograr el acceso a los servicios básicos a mejorar la calidad de la vivienda y a responder a todos esos impactos ambientales entonces en ese contexto y en ese proceso de actualización de la política de vivienda fue que empezamos a encontrar algunas vinculaciones de estos temas que hoy nos competen en esta reunión dejó al arquitecto Aguirre para que pueda continuar gracias muy buenas tardes miren Guatemala creo que es un caso bien especial y ahora el triángulo norte somos foco de el tema migratorio es verdaderamente delicadísimo muy complejo 11 mil millones de dólares entran por los migrantes al país el año pasado y tenemos un reto gigantesco el déficit habitacional supera el 1.3 millones de viviendas para los próximos 10 años se calculan que viene un millón de personas de familias 7 millones de personas a los centros urbanos o a las ciudades intermedias que se están potencializando en el país y esto nos da una respuesta de que o estamos preparados y para que las ciudades intermedias lo reciban a estas personas o estas personas van a migrar a Estados Unidos ahí no hay otro no tienen otra alternativa eso nos ha hecho enfocarnos en que el gran potencial para reactivar la economía del país es verdaderamente la vivienda construir una vivienda social como 35 metros cuadrados que se hace aquí genera 3 empleos directos y 4 indirectos y la meta pasamos la siguiente la meta es verdaderamente hacernos una alianza muy grande para poder pasamos la siguiente por favor para poder generar esta capacidad de oportunidad cómo la vamos a reactivar la economía mediante la vivienda y nuevas leyes estas nuevas leyes como mencionaba Betsy en el Consejo Nacional de la Vivienda nos pusimos de acuerdo todos los sectores de todos los grupos ideologías y pensamiento en que la vivienda tenía que ser un punto fundamental de partida en el desarrollo del país y para esto entonces hay iniciativas como la ley de interés preferencial la iniciativa de arrendamiento que ya fue aprobada en el Congreso hace más o menos un mes mes y medio está también la ley de reactivación económica de ahorro se están juntando todas las partes eso es lo más interesante ahora que está pasando en Guatemala que estamos logrando integrar todas las partes a todos los sectores para que verdaderamente logremos transformar sistema al país aquí también tenemos otra una política nacional de vivienda y asignatamientos humanos que se trabajó en el Consejo Nacional de la Vivienda durante más de dos años para ponernos de acuerdo en 20 estrategias con integralmente con todas las organizaciones actualmente ya está el presidente la Secretaría de la Presidencia de la República ya la tiene para la firma del presidente y la política nacional de barrio mejoramiento de barrio estas dos políticas van a ser fundamentales para los próximos 12 años en el país para transformar y sacar a la gente de la pobreza de la pobreza extrema y aquí vemos un ejemplo del reto que tenemos 400 mil familias en todo el país ven ustedes este triángulo nosotros la parte intermedia es la que trabaja con un salario mínimo a tres salarios mínimos que no ha sido atendida en el país tenemos el subsidio para la gente muy pobre y tenemos un mercado muy bueno de vivienda atendida pero esta esta estas gentes que se faja trabajando toda su vida no tiene oportunidad y entonces ¿qué hace? ahorrar para irse a Estados Unidos entonces con esta con esta nueva visión con estas nuevas leyes con estos nuevos módulos urbanos de vivienda de interés social que ya está el reglamento aprobado por las municipalidades la ley de interés preferencial que esperamos que salga en estos dos meses más la ley de arrendamiento va a permitir que nosotros podamos generar aproximadamente ocho mil a diez mil apartamentos dignos los próximos cada año durante los próximos diez años y esto es una transformación sustancial de la oportunidad y generación de empleo para que la gente tenga trabajo tenga oportunidad y deje de estar saliendo y migrando hacia Estados Unidos pasamos por favor claramente hemos visto y creo que ese esfuerzo que está haciendo Habitat con estos eventos internacionales es que hemos cada vez nos damos cuenta que juntos podemos detener la migración y la única forma es que nos integramos como hicimos los sectores nacionales ahora lo estamos haciendo con los sectores internacionales también con los cooperantes con los amigos del país para que juntos podamos detener la migración generando empleo y esto es como les hemos mencionado tenemos que trabajar fuertemente tenemos los instrumentos las herramientas y todo el potencial para poder irnos de a fondo a trabajar la vivienda y el piso digno y declarar municipios enteros con cero piso de tierra y cero pobreza así es que me voy a quedar por aquí por el tiempo y podemos seguir discutiendo este tema adelante gracias muchas gracias Betsy y Eduardo por la experiencia de Guatemala luego creo que va a haber pues mucho tiempo para entrar más en detalle sobre algunos aspectos que sean de interés ahora seguimos con Camilo Buitrago Hernández que es asesor de la gerencia de fronteras de la presidencia de Colombia nos vamos a mover desde el sector de la vivienda al sector ya propiamente de la migración Camilo Buenas tardes a todos y a todas me confirman si me escuchan por favor si perfecto super mil gracias bueno voy a aprovechar los cuatro minutos a mi disposición para tratar de ponerlos en en contexto sobre la el abordaje del gobierno de Colombia con respecto a la migración desde Venezuela y la manera en que los temas de vivienda y desarrollo urbano encajan dentro de este abordaje entonces en primer lugar en comparación con el caso que estábamos revisando de Guatemala el perfil migratorio de Colombia es bastante es bastante particular porque pues solamente hasta hace cuatro años que nos convertimos casi que de la noche a la mañana literalmente en un país de tránsito y destino masivo de migrantes nunca habíamos tenido esa esa nunca habíamos tenido que afrontar esa dinámica migratoria en las magnitudes en que lo estamos haciendo haciendo ahora a la fecha tenemos en este momento aproximadamente 1.74 millones de nacionales de Venezuela asentados en Colombia adicionalmente tenemos por lo menos medio millón de personas entre retornados colombianos hasta hace no mucho eran los colombianos los que emigraban a Venezuela hasta hace no muchas décadas cuando la situación económica entre ambos países era diferente y traigo a Colosión a estas personas porque son parte de este flujo masivo de movilidad humana son nacionales colombianos pero estamos hablando también de una segunda generación que nació en Venezuela que no necesariamente tiene arraigo en Colombia tienen derecho a nacionalidad pero también acaban de llegar tenemos que contabilizarlos y sumamos nomás estas dos poblaciones los nacionales venezolanos las personas que están retornando o aquellas que tienen derecho a nacionalidad colombiana estamos hablando en citas muy gruesas de aproximadamente 2.3 millones de personas asentadas en territorio colombiano quienes hace cuatro años no estaban en las cuentas de nadie de acuerdo con los registros oficiales de nuestra autoridad migratoria en el año 2015 había en territorio colombiano aproximadamente 30.000 personas provenientes de Venezuela imagínense el crecimiento exponencial en un lapso de tiempo muy breve naturalmente esto trae ha traído desafíos de política pública de diversa índole y aquí es donde entra el abordaje del gobierno de Colombia en una mezcla de pragmatismo y de humanitarismo nuestra solución como gobierno ha sido primero aceptar esta situación no reprimirla sino más bien buscar la manera de transformarla en una oportunidad de desarrollo estamos convencidos de que una migración bien manejada una migración ordenada segura y regular en el mediano y largo plazo se va a terminar traduciendo en beneficios agregados no solamente para la población migrante sino sobre todo también para el país de acogida eso lo tenemos clarísimo desde el gobierno de Colombia y tenemos también clarísimo que esos beneficios de desarrollo de la migración no van a ocurrir por arte de magia o no van a ocurrir por generación espontánea tenemos que generar un entorno conducente para que es apropiado para que esos beneficios de esta inmigración masiva se concreten y eso empieza por facilitar la integración social y económica de estas personas no es ningún negocio para ningún país tener en el caso de Colombia a más de dos millones de desposeídos sin esperanzas en la vida asentados en nuestro territorio eso no le conviene a nadie nada bueno va a salir por el contrario en la medida en que facilitemos el acceso de estas personas a los circuitos ojalá formales de la economía en la medida en que se facilite su integración social esta población migrante transitará para convertirse en consumidores para convertirse en empleados para convertirse en emprendedores en generadores de empleo en posibles generadores de innovación en fin en todos los beneficios y efectos positivos que la migración como ya se ha demostrado en múltiples contextos trae consigo para los países de origen si esa migración se maneja se maneja bien y en ese sentido desde el gobierno de Colombia sabiendo que esto va a ser ya esto constituye ya un rasgo constituirá un rasgo permanente en la población colombiana sabiendo que el número de migrantes va a aumentar durante los próximos años sabemos que los factores subyacentes de la migración en Venezuela desafortunadamente no han cambiado y por el contrario en estos tiempos de pandemia y de la recesión económica que esta situación esta pandemia esta emergencia de salud pública trae consigo seguirán llegando más personas durante los próximos años a Colombia de manera que en ese sentido nuestra apuesta como gobierno es ver cómo aceleramos ese proceso de integración social y económica de estas personas de manera tal que los inevitables que los hay los inevitables costos de brindar una atención básica inicial a esta población a la larga resulten siendo una inversión que dé frutos en la medida en que estos beneficios y externalidades positivas de invertir en este grupo poblacional pues se traduzcan en beneficios económicos agregados que sin duda compensarán con creces esa inversión inicial que tendremos que hacer como como país obviamente este no es un proceso fácil es un proceso nuevo y desde luego ahí todas se podrán imaginar la amplia gama de grises que existen entre diferentes sectores que se han visto o consideran o perciben haberse vistos afectados de diferentes maneras por este flujo migratorio habiendo dicho lo anterior cuando hablamos de integración social y económica de la población migrante sí claro aquí aquí está esto implica un componente de facilitarle acceso a estas personas a la oferta social del estado existe implica un componente de regularización masiva sobre lo cual recientemente desde el gobierno hemos se ha aprobado un estatuto temporal de protección que dará una ventana de 10 años para que toda esta población migrante ya asentada en Colombia más la que llegará durante por lo menos los siguientes dos años regularicen su situación migratoria se registren ante la autoridad competente de manera tal que se encuentren en situación regular y en igualdad de condiciones frente a la población de acogida puedan reconstruir su proyecto de vida emplearse montar negocios etcétera y habiendo dicho lo anterior estas transformaciones y estas políticas pues no suceden en abstracto ocurren en ciertas locaciones llamadas ciudades en el caso particular de la migración proveniente de Venezuela en Colombia el 66% es lo que lo que estimamos el 66% del total de la población migrante se concentra en 20 municipios en 20 cabeceras municipales el fenómeno migratorio en Colombia es predominantemente predominantemente urbano y por tanto parte digamos transversal de esos desafíos de política pública a los que me refería así un momento para la integración social y económica de la población inmigrante en últimas se tendrán que traducir en apuestas en materia de desarrollo urbano en términos generales vivienda siendo un componente importante desde luego ya me referiría a eso en breve para cuya solución todavía no tenemos no tenemos del todo del todo claro debemos debemos decirlo en este en este contexto en el cual queremos facilitar la pronta integración de la población migrante de manera que el potencial de desarrollo de esta población se materialice sabemos que esa integración social y económica se tiene que llevar a cabo en las en las ciudades cuáles son esos desafíos que estamos viendo en materia de vivienda y desarrollo urbano en el en el cortísimo plazo y que estamos abordando en este en este momento y yo lo podría resumir resumir fundamentalmente en 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 cuatro en cuatro puntos el primero es es urgente facilitar opciones masivas de arrendamiento para la población migrante aquí no estamos hablando de un mercado de propietarios por lo menos no estamos todavía en ese en ese estadio la población migrante necesita opciones de alojamiento dignas no asequibles en las cuales necesitan un lugar donde vivir no y obviamente la idea de comprar vivienda por lo menos en el estadio actual no no es una opción como facilitar opciones de arrendamiento de forma masiva dignas viables en ciudades grandes y en ciudades pequeñas para la población migrante desafío número uno desafío número dos particularmente en municipios pequeños con una capacidad tanto institucional como presupuestal muy limitada en zona de frontera el número de habitantes se ha aumentado entre un en algunos casos entre un 15 y un 35% durante los últimos dos años imagínense ese crecimiento poblacional en un lapso de tiempo tan tan breve si ahí no hay planeación urbana que valga nadie podía anticipar la magnitud de este fenómeno y tenemos unos desafíos en materia de adecuación de adecuación y reforma de planes de ordenamiento territorial en varios de estos municipios y en general de adecuación de las de las políticas de la visión en materia de desarrollo urbano en varios de estos municipios sobre todo los pequeños y medianos en zona de frontera pues para dar cuenta de esa nueva nueva realidad sabiendo que pues este fenómeno no es pasajero no estamos hablando de una crisis que está por terminar estamos hablando de una reconfiguración radical y definitiva no de en materia de población en materia de suelos hay que pensar ese tipo de problemas de una manera más más integral desafío número dos desafío número tres obviamente con la llegada súbita de semejante cantidad de personas se generan asentamientos usualmente informales considerando la vulnerabilidad comparativa de la mayoría de la población migrante proveniente de de Venezuela y esto inevitablemente genera todo tipo de condiciones para para conflictos para conflictos a nivel a nivel local a nivel a nivel comunitario nosotros pensamos desde el gobierno nacional que proyectos de mejoramiento de espacio público proyectos de equipamiento social y comunitario en ciertas localidades claves de ciertos municipios pueden servir como puntas de lanza de iniciativas de convivencia ciudadana y renovación urbana con altas concentraciones de población migrante básicamente aquí habría una gran oportunidad para que ciertas obras de infraestructura ni siquiera tienen que ser muy grandes pero si estratégicamente ubicadas puedan propiciar escenarios de encuentro escenarios de integración y convivencia entre esos recién llegados provenientes de Venezuela y las comunidades de acogida ahí se pueden desencadenar muchos procesos de integración social muy positivos y muy urgentes considerando ese sentimiento xenófobo latente que cada vez se hace más explícito desafortunadamente y un cuarto desafío y lo mencionaba Cintia en su presentación también muy brevemente esas opciones de inclusión financiera para la población migrante podrían darnos también posibilidades para la generación de programas de microcrédito o esquemas de financiación para pequeñas inversiones dirigidas a promover el mejoramiento de vivienda u otras opciones pertinentes para esta población sobre estos cuatro desafíos venimos en coordinación con nuestros colegas del ministerio de vivienda en Colombia trabajando en unas iniciativas muy puntuales dirigidas principalmente a facilitar o mejor pilotear ciertos esquemas de arrendamiento dirigido a la población migrante y también a intervenir en ciertas localidades en ciertos municipios claves tenemos pensado 26 municipios prohibitarios para los siguientes tres años de manera tal que de manera tal que 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 mediante cierta infraestructura social y comunitaria y cierta cierta infraestructura básica en materia de agua y alcantarillado en ciertas localidades claves con alta presencia de población migrante se beneficien no solamente la población migrante por supuesto sino también las mismas comunidades de acogidas en esta lógica de escenarios de convivencia que me refería hace un momento y como sé que el tiempo se acabó y quisiera terminar con una referencia muy específica con respecto al decálogo para humanizar la movilidad humana en México de acuerdo al llamado que hacía Adriana en su introducción y quiero resaltar tres de los puntos del decálogo en donde creo que la experiencia colombiana podría no solamente aportar a esta construcción de conocimiento que en últimas es la finalidad del lab sino también de pronto a ideas para recibir apoyo y recomendaciones porque las necesitamos tres puntos en materia de información adecuada y de vulnerabilidad e invisibilización uno de los temas y también lo mencionaban los colegas de Guatemala en su presentación tiene que ver con el desconocimiento que en general se tiene sobre la población beneficiaria es muy difícil pensar y señalar políticas públicas si no sabemos cuáles son las necesidades o no tenemos una mediana idea de las condiciones de vida de la población beneficiaria en Colombia desde luego tenemos ese problema en la actualidad y una de las metas de este estatuto temporal de protección en cuya implementación estamos trabajando a marchas aceleradas desde el gobierno de Colombia es justamente consolidar por primera vez un registro administrativo de la población migrante el cual incluye una batería de preguntas de caracterización cuyo dirigenciamiento y respuesta es requisito necesario para que la población migrante acceda al permiso de permanencia temporal que le permitiría estar en Colombia en situación regular durante 10 años se podrán imaginar esa mina de oro que representará ese registro unificado de población migrante con esa batería de preguntas resuelta y las posibilidades que nos da para focalizar mejor diferentes iniciativas de diversa índole en diferentes sectores incluidos por supuesto programas en materia de vivienda y desarrollo urbano y también para identificar personas o grupos poblacionales o hogares que se encuentran en una población de especial vulnerabilidad y el último punto y con esto ya me callo Adriana el tema de las comunidades de práctica el tema de las comunidades de práctica creo que Colombia sería un laboratorio ideal preciso para pensar en cómo estas comunidades de práctica nos permitan aprovechar los aprendizajes de otros países en el cono sur de otros países en América Central para adecuar las políticas de vivienda y desarrollo urbano en el ámbito en el ámbito local con eso paro perdón por pasarme el tiempo Adriana gracias Camilo tranquilo no pues realmente varias de estas presentaciones fueron adelantando un poco la respuesta de las preguntas clave del lab entonces pues ya tenemos también un poco del segundo bloque avanzado ahí y ya hay muchos temas que nos están quedando sonando en el chat ya hay algunos comentarios quienes estén conectados por Swapcard pueden poner sus preguntas también en la pestaña de preguntas y eso la retomaremos al final pues en la sesión de networking a la que repito para quienes no estaban conectados desde antes se pueden quienes estén por Swapcard pueden pasar a la sesión de Zoom que es donde vamos a tener un poco la discusión más informal bueno entonces le damos paso a nuestra última participante de este conversatorio que es Melisa Bertis Hernández del grupo de trabajo sobre política migratoria de México y una de las personas que participó en uno de los labs anteriores y en la elaboración del decalum entonces adelante Melisa muchísimas gracias gracias por el espacio desde el grupo de trabajo aplaudimos este esfuerzo justamente para vincular dos temas que para nosotros son importantes por un lado el tema de vivienda y el otro el tema de migración decir que lamento mucho cerrar este bloque con una perspectiva no tan agradable desde México porque les voy a compartir un poco cuál es la situación en términos muy generales del derecho a la vivienda al que se enfrentan diariamente personas migrantes y sujetas de protección internacional sí me gustaría mencionar que es importante mirar seguir mirando las causas estructurales de la migración forzada lo que estamos viviendo en la región es una migración forzada vinculada a un sistema capitalista patriarcal y colonial en el que se despoja se entierra y se destierra a las poblaciones a las comunidades hasta de su propia identidad en este sentido lamentablemente la respuesta de los estados pues ha sido la criminalización la securitización el control migratorio y la externalización de las fronteras lejos evidentemente de una seguridad humana lejos de una garantía de derechos el grupo de trabajo acompañamos al poder legislativo justamente para impulsar estos marcos normativos desde desde estos enfoques lo primero que me gustaría colocar es que efectivamente el derecho a la vivienda digamos a la vivienda digna como se marcan instrumentos internacionales pues se violenta de manera sistemática y sistémica en los distintos flujos migratorios en los distintos etapas de la migración que desde las organizaciones de México están documentando y que seguramente mucho de lo que voy a decir no es nada nuevo simplemente reforzar en cuanto al tema de comunidades de origen ya lo comentaron los compañeros de Guatemala principalmente pues bueno cuando las personas no cuentan con una vivienda digna o deben despojarse de ella para cubrir otro tipo de necesidades inclusive pagar el uso de sueldo a personas vinculadas al crimen organizado ahí está la migración forzada cuando vemos que la pérdida de la vivienda es ocasionada por desastres naturales como terremotos inundaciones por la sequía pero también por la autorización o por la instalación de viviendas en lugares no seguros ni apropiados para ello muchas veces con la vigilancia de las autoridades con actos de impunidad de corrupción etcétera en cuanto a migración de tránsito y el vínculo con el derecho a la vivienda creo que es importante colocar dos espacios o dos escenarios por un lado quienes logran no ser detenidas por el Instituto Nacional de Migración recordemos que en México tenemos una política de control de securitización y de de criminalidad o de criminalizar a la migración pues las personas deben pagar rentas inclusive por el número de personas que conforman el núcleo familiar o de viaje en espacios completamente reducidos sin acceso a servicios básicos básicamente los costos son inasequibles y la ubicación en zona de riesgo tanto por infraestructura como por cuestión de inseguridad es algo latente para aquellas personas que son privadas de libertad en centros de detención en espacios torturantes en México son incomunicadas duermen en el piso o en colchones en cobijas rotas y sucias no hay acceso a alimentos dignos no hay posibilidad de tener acceso al agua de manera regular no cuentan con salud física y mucho menos mental no hay posibilidad de continuar con estudios o posibilidades de generalizadas de buscar empleo muchas veces estos espacios se inundan por faltas de instalaciones pero también hay espacios de castigo en algo que se llama vivienda aunque sea de manera temporal obviamente no existen espacios de esparcimiento adecuado para cuestiones culturales y religiosas vuelvo a repetir estos centros de detención son espacios torturantes en los que prácticamente las personas aunque estén viviendo un día unas horas o meses pues es violatorio a sus derechos después en cuanto a migración de destino pues las viviendas en términos generales pues son inasequibles por lo que muchas de las ubicaciones de las viviendas de personas migrantes y sujetas de protección internacional pues se encuentran lejos de centros de trabajo educativos de esparcimiento no cuentan con los servicios adecuados para el ejercicio de derechos como al agua la seguridad alumbramiento público recreación educación trabajo etc. y es importante mencionar para ir cerrando esta parte que sobre todo para la migración en tránsito y destino el miedo latente de las visitas migratorias por el Instituto Nacional de Migración les coloca en un contexto de vulnerabilidad porque pueden ser detenidas pueden ser separadas de su familia inclusive pueden ser regresadas a los lugares de origen y residencia sin que necesariamente o sean personas refugiadas o sin que necesariamente las pausas estructurales por las que salieron de sus lugares de origen hayan cambiado finalmente bueno compartirles una una infografía que realizaron desde la unidad política migratoria en México que es la encargada de establecer las estadísticas y supuestamente la política migratoria en México es el censo de población vivienda que se hizo en el 2020 en donde establece que el punto 96% de las personas que viven en territorio mexicano son de origen extranjero esto lo comento porque evidentemente hay una falsa idea a partir de criterios a partir de una visión aporofóbica xenofóbica y racista de que las personas migrantes van a venir a México a quitar empleos a quitar espacios de salud de educación inclusive de vivienda entonces realmente es una es una un porcentaje muy mínimo y aunque fuera máximo el gobierno mexicano pues tiene la responsabilidad de garantizar en este caso el derecho a la vivienda digna estos elementos segura bueno estoy segura que ustedes se lo conocen perfectamente bien pero si decir que en este contexto se están violentando derechos de manera sistemática y sistémica la seguridad legal la tenencia la disponibilidad de servicios los gastos soportables en cuanto al pago en la renta que pone en riesgo el ejercicio de otros derechos la habitabilidad la aceptibilidad el lugar la adecuación todos estas condiciones lamentablemente se violentan básicamente porque en México no existe una política de integración como bien ya lo comentaba Camilo es falso de que en México se respetan los derechos de las personas migrantes cualquiera de los derechos que ustedes elijan que ustedes en este momento levanten la mano no se están respetando pero sobre todo tenemos el impacto de una política de externalización de fronteras por parte de Estados Unidos tanto en México como en la región que está haciendo justamente que la migración no sea ordenada ni segura ni regular para las personas migrantes y está haciendo precisamente que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador esté proponiendo medidas enfocadas a plantar árboles o medidas a promover ciertos empleos cuando sabemos que las causas estructurales de la migración en la región y cuando hay migración extracontinental va más allá de una cuestión económica entonces yo lo dejaría hasta acá muchísimas gracias y quedo al pendiente para la segunda parte muchas gracias Melisa por cuestiones de tiempo y como ya hemos ido adelantando un poco la respuesta a las preguntas clave que están digamos orientadas a la discusión ahora más informal y teniendo en cuenta que ya casi se va a cerrar la transmisión de Swapcart les recuerdo a los dos Swapcart que pueden venir a Zoom entonces vamos a armar digamos este intercambio más informal alrededor obviamente de las preguntas clave que las repito son una cuáles son los principales desafíos y oportunidades que presenta el fenómeno migratorio en su vínculo con la producción de vivienda digna y asequible y las ciudades sostenibles y dos cómo pueden los principios del decálogo apoyar el apalancamiento de acciones que conecten pragmáticamente la migración con las acciones en vivienda y la ciudad pues digamos que estas intervenciones iniciales ya han ido tocando algunos elementos entonces la idea ahora sería como profundizar un poco y especificar un poco más sobre todo teniendo en cuenta los comentarios también que han dejado nuestros participantes en el chat y este pedazo lo va a liderar Yuvali Valero que es representante de país en Apsi Ecuador quien también nos va a hacer algunos comentarios para animar un poco la discusión y les recuerdo también les vuelvo a recordar que al final vamos a tener la rifa organizada por los organizadores del foro hacia las y 15 según depende el horario en el que esté cada persona de distintos países entonces en 15 minutos tenemos 15 minutos para un poco hacer una discusión más abierta entonces Yuvali adelante a ver Adriana bueno sí ante todo mucho gusto Yuvali Valero representante legal de Apsi en Ecuador yo creo que como punto de partida acá es importante hacer como un breve recuento un poco de todas las diferentes ópticas que hemos visto a lo largo de las presentaciones que hemos escuchado lo primero me parece muy interesante el poder mirar desde estos puntos de partida y de los puntos de llegada es decir con lo que hacíamos referencia a nivel de Guatemala un poco esto sobre la óptica de la problemática de la migración desde una perspectiva de que estamos generando estos movimientos migratorios y el cómo trabajar desde esta perspectiva para que de alguna manera se reduzca esta migración partiendo desde una mirada del cómo la vivienda genera arraigo y que además el cómo se puede reactivar la economía desde una perspectiva de empleo luego desde una mirada en lo que respecta a los puntos de llegada que es un poco lo que se referencia Camilo desde Colombia es esta óptica de cómo enfrentar esto pero yo creo que aquí hay un punto muy interesante que nos hacía referencia Cintia al principio y es que lo que realmente implica una manera de enfrentar esta situación es reconocer creo que una de las principales problemáticas que hoy en día se están viendo sobre todo a nivel de la región es esta dificultad de reconocer lo que está sucediendo como un mecanismo para facilitar esa gobernanza y que es un poco lo que nos hablaba Camilo que se está realizando en Colombia de por un lado decir ok acepto además transformo la situación y empiezo a generar mecanismos que de una manera me permitan aprovechar toda esta situación y por otro lado me parece fundamental destacar esta mirada que nos traía desde México Melisa respecto a muy bien no solamente es pensar este tema de la integración como tal sino además pararnos un poco en entender y en descifrar qué está pasando en términos de vivienda y en términos de vivienda de cómo se está violentando este derecho este acceso a vivienda en diferentes momentos del proceso migratorio creo que partiendo desde este punto quedan muy claros algunos elementos algunos aspectos en cuanto a los desafíos a los que nos enfrentamos y sobre los cuales creo que sería muy interesante partir algunos elementos para el debate como por ejemplo cómo enfrentar estos desafíos yo puedo destacar en este punto tres elementos fundamentales a los que me estoy trayendo estas presentaciones anteriores y sobre las cuales a nivel de Ecuador como APSI hemos tenido algunas experiencias y sobre las cuales me gustaría hacer una breve mención en términos de detonar algunas otras experiencias que puedan resultar interesantes discutir el primero lo que es términos de desafíos a nivel de gobernanza ok es decir cómo manejar esta situación que se está presentando luego los desafíos en términos de desconcentración porque era otro elemento muy importante a la que se referencia Camilo sobre cómo se concentran en algunos municipios en algunos cabeceras cantonales que es una de las problemáticas muy frecuentes en este respecto y por último los desafíos a nivel de viviendas ok entonces en términos de desafíos a nivel de gobernanza una de las experiencias que nosotros hemos manejado en Ecuador es la de intervenir directamente en los barrios es decir entramos en los barrios y de alguna manera buscamos que este espacio de intervención territorial permita un lugar de encuentro para las personas es decir la misma problemática que está presentando una persona local con una persona migrante que está llegando a este espacio no se diferencia en términos de acceso a agua en términos de basura en términos de delincuencia entonces el que se puedan reconocer dentro del barrio en que las personas que habitan este espacio indiferentemente de su origen están con una problemática de este tipo pues ya genera un espacio eso por un lado y luego el tema de los gobiernos locales uno de los aspectos que hacían mención era la importancia de la intervención que deben tener los gobiernos locales que estamos claros a nivel de la región o al menos a nivel de Ecuador sucede mucho pues es como que están allí te apoyo pero de ahí a tomar acciones concretas pues no se visualiza mucho ¿qué hemos hecho nosotros a nivel local? el acudir a otras instancias de gobernanza más chiquititas gobiernos parroquiales gobiernos barriales estas instancias que al reconocer desde allí la presencia de estas personas dentro de los barrios de alguna manera ejercen una presión también a estas instancias más altas que pueden empezar a visualizarse en términos de política y si no están estas instancias pues generamos lo que son figuras de comités de vecinos activados donde hay líderes barriales personas reconocidas y donde se pueden integrar ambos grupos en lo que respecta a nivel de desafíos de vivienda nosotros hemos trabajado algunos ejes por lo menos en tema de arrendamientos masivos totalmente hemos generado una red de arrendadores dirigidas a solucionar una problemática que hay de cerrando un espacio pero a obtenerse venezolanos entonces dadas estas circunstancias estableces buscas establecer una relación con el arrendador que de alguna manera pues empieza a generarse estas facilidades estos accesos y por otro lado que era uno de los aspectos que mencionaba Melisa esta situación de que muchas veces son espacios de arriendo inasequibles entonces al no poder las personas terminan estando en espacios en situación de hacinamiento sin las condiciones mínimas y totalmente alejados de los centros digamos más movidos entonces ¿qué hacemos? intervenimos en este espacio hacemos un acuerdo condicionado con los dueños de las viviendas que son personas locales y la idea es adecuar en términos de condiciones sobre todo por ejemplo tenemos muchas familias que comparten un mismo baño entonces adecuar este tipo de espacios para poder garantizar condiciones mínimas y de alguna manera estás revalorizando el espacio de este arrendador que es una persona de la comunidad local adecuación igualmente a espacios comunitarios y por último el desafío a nivel de desconcentración que no es algo que estamos manejando a nivel de Ecuador precisamente pero sí a nivel de Brasil lugares donde se ha concentrado principalmente en la zona norte digamos en la frontera muchas de estas de estas poblaciones termina duplicando a veces incluso el tamaño de la población en ese espacio entonces se generan políticas y estrategias para desconcentrar obviamente con un apoyo total del gobierno esto en la voluntad política es fundamental en cualquier mecanismo de articulación que se realice en estos espacios entonces yo creo que sería interesante en torno a estos ejes a los que hacíamos referencia en cuanto a gobernanza en cuanto a desconcentración y en cuanto a acceso a vivienda entender un poquito algunas miradas o algunas posturas respecto a experiencias sobre cómo enfrentar esto gracias Yovari tenemos a Cintia y a Melisa en fila para intervenir entonces les pido por favor brevedad que nos quedan ocho minutos entonces adelante Cintia gracias gracias bueno muy breve y para que puedan participar los demás yo quería adicionar a lo que ya se dijo tres puntos que me parece fundamentales uno es el tema como la mayoría lo mencionó el tema de regularizar la invisibilidad y la exclusión son uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las personas en diferentes condiciones de movilidad entonces regularizar implica reconocer y regularizar es como el paso inicial para empezar digamos al acceso a otro tipo de servicios y derechos y reclamo de obligaciones etcétera que puedan venir el segundo es el tema de la gobernanza sin duda esto implica trabajar marcos que van más allá de lo que ya conocemos implica innovar incluso en la elaboración de política pública implica ver de qué manera las políticas públicas locales se vinculan a las políticas públicas nacionales y no se desconectan como usualmente pasa y el tercer elemento que me gustaría vincularlo a un proyecto que estamos desarrollando con City Salaya ya hace varios años en Guatemala que tiene que ver con el tema de está bien hablamos de que los gobiernos locales deben ser parte de estas discusiones y también deben atender las diferentes demandas que tanto los locales como los diferentes grupos en movilidad tienen sin embargo yo no sé y creo que es una generalidad a veces estas capacidades son bastante limitadas no solamente financieras también técnicas y en el desarrollo de esquemas de gobernanza con gobiernos locales también debemos apostarle a aumentar esas capacidades de los gobiernos para que puedan hacer justamente y encaminar sus acciones a lo que estamos sugiriendo también apostarle a su capacidad de incidencia si nosotros tenemos gobiernos locales robustos gobiernos locales con competencias técnicas y financieras adecuadas para hacer hacer frente a este tipo de situaciones podemos también ver su participación en espacios de incidencia mayor me voy a quedar acá gracias listo cintia muchas gracias adelante melissa gracias y así pues colocar tres puntos brevemente para el grupo de trabajo y para varias organizaciones aliadas en méxico es importante dejar de abordar el tema migratorio desde la visión migratoria sino más bien desde la garantía o la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano de garantizar los derechos humanos sin distinción alguna y en este sentido pues es fundamental reconocer el aporte en muchos sentidos de las personas migrantes refugiadas y sobre todo hacer un trabajo comunitario en los lugares de acogida y esto efectivamente va a implicar implicaría acciones de formación política colectiva con la población migrante y sujeta de protección internacional y también cambios en la narrativa y finalmente decirles que a nosotros nos hemos cuestionado mucho si quisiéramos pedir programas especiales por ejemplo para el acceso a la vivienda más bien nosotros a la apuesta que tenemos es que los programas que existen los marcos normativos que existen se incluya la población migrante y no se lleven a cabo categorizaciones por tener una condición migratoria o ser parte de una nacionalidad entonces yo lo dejaré ahí bueno porque hay una iniciativa de ley justo que establece proponer un programa específico para migración pues más bien es cambiar las políticas públicas para tener la accesibilidad y asequibilidad a la población migrante del derecho a la vivienda digna gracias melisa recuerden que si quieren intervenir levanten la mano para darles la palabra en estos cuatro minutos que nos quedan pero ese punto que dice melisa creo que es una cosa que tocaría discutir con con mayor tiempo y es esto de hacemos un régimen de excepción o abrimos nuestros marcos regulatorios normales digamos regulares para que las personas que tienen esta condición migratoria accedan como cualquier otro ciudadano ese es un creo que es un tema álgido del que habría mucho que discutir ahí Cintia no muy brevemente porque lo olvidé el nombre del proyecto que tenemos actualmente en Guatemala es Amatitlante Incluye y es un proyecto que busca justamente mejorar las capacidades y fortalecer las capacidades municipales para atender la gobernanza de las migraciones creo que pueden encontrar más información en las páginas de Fundación Avina o escribirnos directamente podemos darles más detalles este tiene otro antecedente que es What do you do include y lo que buscan también justamente es generar oportunidades de inclusión sociolaboral para personas migrantes la idea es que sea una experiencia que puedan ser replicada en otros municipios también no solo fuera en Guatemala sino también en la región tenemos experiencias desarrolladas de este tipo en El Salvador y en Costa Rica también Gracias Cintia Betsy Gracias es que creo que sí es bien importante que cada vez vayamos identificando esas diferencias que nos marcan el rol que cada país juega en el proceso de la migración y en cada una de las etapas porque justamente en Guatemala pues nuestro rol es más en esa parte de prevenir y de pensar en el retorno de nuestros migrantes porque pues las estadísticas nos dicen que la mayoría de ellos no están buscando quedarse recibiendo en otro país sino que su expectativa es volver y por eso la vivienda se convierte en un ahorro en un bien tan importante donde ellos han puesto muchas expectativas y donde realmente su familia depende entonces qué bueno que podamos abrir cada vez más estas discusiones a cada una de las etapas y en el rol que cada uno de nuestros países juega gracias nos quedan dos minutos alguien más quiere intervenir nuestros panelistas para redondear alguna idea si gracias Adriana si me permites a propósito de ese punto álgido sobre la creación de regímenes de excepción etcétera sin pretender sin pretender que la la experiencia o por lo menos el propósito del gobierno de Colombia deba ser la plantilla por defecto para cualquier tipo de de contexto pero en estos tres casi cuatro años abordando la migración masiva desde Venezuela ha quedado claro para nosotros en el gobierno la la necesidad de nosotros lo ponemos en términos coloquiales meterle meterle migración a las políticas en lugar de hacer una política para la migración y con eso a lo que me refiero es que resulta mucho más viable mucho más digerible políticamente mucho más práctico y realista con la estructura del estado bueno por lo menos ciertamente en el caso de Colombia intuyo que también aplicaría para la mayoría de estados en nuestra en nuestra región ver cómo desde los diferentes sectores del gobierno se integran se integra la población migrante dentro como 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 beneficiarios regulares de los principales programas dentro de la oferta social tanto en vivienda como en educación como en salud como en emprendimiento etcétera 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 claro está en el caso particular de Colombia el volumen la magnitud de la población migrante de la que estamos hablando pues ciertamente lo lo amerita no si fuera si fuera menos representativa dentro del agregado nacional en el caso de Colombia la población migrante de Venezuela está poco por encima del 4% dependiendo como lo estime no es un porcentaje menor de la población total esto nos facilita la tarea pero pero ciertamente ha resultado mucho más viable y ha facilitado muchísimo la incidencia en ese sentido tratar de sector por sector introducir el componente de migración dentro de la planeación dentro de los presupuestos dentro de los programas vender a la población migrante al interior del gobierno de los diferentes sectores del gobierno como un grupo poblacional más al cual debemos atender considerando al menos en el caso de la población migrante proveniente de Venezuela que se encuentra mayoritariamente al menos en condiciones de mayor vulnerabilidad en comparación con las poblaciones de acogida no voy a decir que el proceso ha sido fácil no voy a decir que esta idea ha sido de buen recibo en todos los sectores pero lo que sí nos ha mostrado la experiencia es que es mucho a la larga termina siendo mucho más viable y digerible y también digamos ante la evidencia de los hechos tampoco queda mucha otra opción pero me atrevería a poner para la discusión esa noción de meterle migración a las políticas y tratar de sector por sector meter el componente migratorio en lugar de tratar de generar una instancia centralizada o una política única que puede generar mayores resistencias muchas gracias Camilo bueno en este momento se nos ha acabado el tiempo de la discusión sin embargo los invito a mirar el chat que ahí se han ido dando una discusión paralela están compartidos documentos etcétera ahí pueden ir los invito también a que compartan ahí los links de interés a sus iniciativas a sus proyectos y vamos a dar paso entonces a los organizadores del foro que tienen una rifa para los afortunados y afortunadas que nos están que estamos hasta este momento conectados por el Zoom Enrique sí muy buenas qué bueno primero que nada muchísimas gracias a todos los participantes me parece que ha sido intervenciones muy buenas felicitaciones a todos efectivamente tenemos tarjetas de regalo por 150 dólares de Amazon que puede ganarse usted la dinámica es bien simple durante todos los procesos vamos a estar participando en las diferentes intervenciones calificando a nivel de las encuestas cada vez que uno de los participantes tiene una intervención entonces si usted participa puede ganar puntos puede ganar tres puntos dependiendo de si está desarrollándose una interacción networking si está participando en cada una de las preguntas que hacen los panelistas así mismo hay otras instancias de dos puntos y otras de un punto y vamos a tener ahora unas preguntas un par de preguntas una primero es de prueba para que podamos ver cómo funciona esto y luego vamos a tener una pregunta oficial que nos van a estar poniendo si nos ponen por favor la pregunta de prueba para que puedan votar para que puedan ver cómo funciona el sistema se los voy a agradecer para que vayamos entonces practicando gracias Daniel por gusto les pido que visiten este sitio slide.com y esta es la clave para entrar y poder participar también les voy a copiar el link directo en el chat por aquello mientras van ingresando les recuerdo a las personas que nos están viendo desde Swapcard que ya va a terminar la transmisión y que si gustarían participar en esta sección que por favor entren al Zoom con el botón que dice ingresar al lab correspondiente excelente Daniel perfecto entonces vamos a ir viendo cómo se va ejecutando la pregunta de prueba para ir viendo cómo van entrando perdón les puse en el en el chat les puse el link para que puedan ir de manera directa ya está abierto entonces conforme vayan entrando aquí vamos a empezar a ver los informes teníamos 30 personas denle click ahí al link que se acaba de enviar aquí vamos a ir jason aquí se van viendo conforme van ingresando excelente excelente no se pierda la oportunidad son tarjetas de premios por 150 dólares en amazon también al día final el día viernes al cerrar el foro van a ver las premiaciones de las personas que tuvieron los mayores puntares hoy va la persona que conteste más rápido la persona que va a tener el premio para el día de hoy y el día viernes al cierre tendremos los tres que acumularon mayor cantidad de puntos que van a tener tarjetas aproximadamente por 600 dólares en premios entonces acumule los puntos visite por favor los stands vaya por favor a las diferentes partes de exhibición puede haber los videos puede hacer su calificación y a la vez también puede hacer la evaluación que aparece para cada uno de los días que le va a facilitar tres puntos acumulativos perdón me acabo de dar cuenta que se lo había enviado a alguien privado aquí en el chat de zoom pero ya lo volví a pegar para que todos lo puedan ver ahí está el link en el chat gracias Daniel unos segundos adicionales es que a veces me enredo porque el mismo chat de zoom o la misma antenita es o privado o público bueno entonces vamos a hacer la rifa ya no en privado sino en público Daniel ¿te parece? está bien sí bueno ya tenemos aquí a 10 personas conectadas a Sofía Bárbara Ángela Estefanía Daniela Cintia Betsy Bárbara vamos a lanzar esta de prueba mientras se siguen conectando los demás adelante adelante hagamos la prueba para que vayamos probando ok den respuesta ¿cuál es este foro? este es el foro ¿el número qué? foro latinoamericano y el caribe de vivienda y de hábitat esta es una prueba tómense unos segunditos responda ¿cuál es el número de este foro? excelente mire tenemos perfecto todos eso es lo que necesitamos que hagan ahora con la pregunta oficial que viene la idea es que tengamos esta respuesta vamos a tener la respuesta en 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 segundos y por ejemplo acá hubiera contestado Sofía Mejía que fue la primera ella sería la que se hubiera ganado el premio eso es lo que vamos a hacer con la rifa que viene es correcto y vamos con la rifa ahora sí ya se va cargando esto uy madre viene la segunda pregunta que esta ha sido la oficial tenemos 15 participantes de los 32 16 que bueno sigan entrando ya viene la rifa oficial ¿cuál es el premio? 100 dólares 150 dólares 150 dólares Daniel 150 dólares en tarjeta de Amazon entrega directo a su puerta para que no tenga problemas con el COVID pero bueno 18 personas conectadas vamos a ver si llegamos a 20 aníme se participe tenemos unos minutitos más vamos a irla lanzando Daniel si te parece vamos pues ¿cuál es el ODS el número 5? nos referimos a igualdad de género a ciudades y comunidades sostenibles a acción por el clima a industria innovación e infraestructura ¿cuál creen ustedes que es el ODS número 5? vamos a ver las respuestas 64% dicen igualdad de género 36% dicen ciudades y comunidades sostenibles y la persona ganadora de esos 150 dólares es Joaquín López perfecto Joaquín felicitaciones excelente excelente que bueno contestó correctamente en 4 segundos excelente y entonces con estos datos el correo electrónico de Joaquín para poder comunicarnos lo pone ahí en el chat para que nos hagamos para que le hagamos llegar a usted la tarjeta por 150 dólares muchas gracias con todos regresamos contigo Adriana muchas gracias Enrique y Daniel y felicitaciones a Joaquín bueno no pues ya ya con esto cerramos muchas gracias a todas las personas que estuvieran conectadas participando en el chat y en vivo acá espero que podamos continuar la conversación en un evento futuro porque quedan muchos temas para seguir discutiendo muchas gracias por estar acá y gracias chao si me permiten los dejo con un mensajito de la maestra de ceremonias para cerrar el día de hoy dale gracias gracias no se escucha Daniel no se escucha yo lo vemos pero no oímos nada no estoy seguro si Zoom permite transmitir sonido cuando se comparte una presentación no bueno pequeño fallo técnico entenderán el mensaje agradecimiento y que nos vemos el día de mañana ni modo pues excelente no se olviden de ir a buscar la calificación del día de hoy para que se gane tres puntos más para el cierre de mañana muchas gracias con todos hasta luego gracias muchas gracias chao chao gracias gracias